Y la principalita que te tengo en mi mano Y la principalita que te tengo en mi mano Y la principalita que te tengo en mi mano Y la principalita que te tengo en mi mano Y la principalita que te tengo en mi mano Y la principalita que te tengo en mi mano Gracias.